Dos Cien El Fit Andan criticando y eso no lo perdono Mientras yo andaba rapeando Tu pendiente de tu fono Que se hace Si esta en una sola base Rapiendo yo mi conciencia Y tu poniéndote disfraces Esto se nace Y vos lo haces por mierda Jonas Sanchi Chiste en cielo Le visita hasta en tu zona Hay que preguntarte Si cachai un loco Unde si andai con Jengo Flow Y su música difunde Y andai creyendo el cuento Porque sacaste un tema Con estudio, producción Pero música no lleva Creyéndote estrella Con un tipo de estrategia Pero la gente te funde Y no te compra tu demencia La ciencia Que destruye tu conciencia El ego que te sube Y te cambia la apariencia Piensa Tantos años que han pasado Y tu familia que se rinde Porque te ha un trastorno Si, de hace 10 caminos Porque yo lo voy a hacer Pase lo que pase Nada me va a detener Siento rabia Odio y fobia Por lo que quieres tener Chupa media de lo grande Y eso es lo que quieres ser Yo grabo y rapeo Solo por satisfacer Espresarse así mismo Y no es por fama mil Si tu piensas que lo mío Es el progreso de tener Bueno ponte a escucharme Otros temas en la red Viste a mi hermano Que siempre estarán conmigo Nunca me han decepcionado Porque son buenos amigos ¿Quiénes vamos a ser? Si algún día hay que entender Mira es conciencia pura Lo que vengo a ofrecer Andan criticando Y eso no lo perdono Mientras yo andaba rapeando Tu pendiente de tu fondo ¿Qué se hace? Si este en la sola base Rapeando yo mi conciencia Y tu poniéndote a diferencia Esto se nace Y vos lo haces Por nada Jonas Sánchez Chiquitensío Le visita Están tus sueños Y preguntarte Si cachai un loco O un deseante Hay coñingo flow Y su música difunde Estoy echándote los días Este es arte en el colegio Que el timbre la salía El almuerzo y los complejos Llegar a la casa Y ponerse a descansar Pero me entero de que vos No se te ocurre parar Inventando un supuesto tema Para realizar Discriminando a la mujer Y dejarla embarazada Alumbrando y calla Y alma Haciendo que no tenis na Yería un cabro chico Que no sabe ni me arrastra Cuando digo yo Esto se va a realizar Yo vacilo hardcore Y el consciente es realidad Pero lo que haces Y vos no sirve ni una wea Si esta bien Las consecuencias Te de poner esta cantada Andan criticando Y eso no lo perdono Mientras yo andaba rapiendo Tu pendiente de tu fono ¿Qué se hace? Si este en la sola base Rapiendo yo mi conciencia Y tu poniéndote a diferencia Esto se nace Y vos lo haces Por nada Jonas Sánchez Chiste en cielo Liricista Está en tu zona ¿Qué preguntarte? Si cachai un loco Unde Si andai con Ningo Flow Y su música difunde Andan criticando Y eso no lo perdono Mientras yo andaba rapiendo Tu pendiente de tu fono ¿Qué se hace? Si este en la sola base Rapiendo yo mi conciencia Y tu poniéndote a diferencia Esto se nace Y volo así Y volo así por moda Jonas Sánchez Chiste en cielo Liricista Está en tu zona Y preguntarte Si cachai un loco Unde Si andai con Ningo Flow Y su música difunde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!